¡Hey! ¿Qué pasó gente? Bienvenidos nuevamente al canal de Corleone. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer este efecto brutal que hace alusión a las manchas o a los spots de quemaduras que tenían las películas antiguas. Lo vamos a aprender de una forma muy fácil y sencilla, así que este tutorial empieza. ¡Es ya! Antes de empezar el tutorial, les voy a recomendar que pasen por patreon.com slash corleone, ya que por un mínimo precio pueden acceder al tutorial del cerebro con la cabeza que se abre que tanto me han pedido. Y también de regalo les voy a estar dejando un super mega pack de texturas para que lo usen en sus portadas y sus diseños. Y lo mejor de todo es que este mega pack lo voy a estar actualizado todos los meses, así que aprovecha. Una de las últimas actualizaciones del Patreon es la de este mockup de cassette, el cual está muy fácil de editar, ya que solamente con dos clics puedes poner tu imagen y puede quedar como en pantalla. También encontrarás este super pack nuevo de texturas como las que estás viendo acá ahora mismo. También puedes editar todos los colores y también está este set de máscaras a 2K. Están Full HD, hay 10 máscaras, las cuales puedes utilizar en tus proyectos y en tus diseños personales. Las puedes encontrar en patreon.com slash corleone. Ok, vamos a empezar abriendo el Adobe After Effects, que es donde vamos a montar nuestros efectos. Y vamos a crear una composición nueva de 1920 x 1080 a 30 cuadros por segundo y en esta oportunidad la voy a hacer de 5 segundos de duración. Obviamente ustedes van a colocar acá la duración dependiendo del clip que ustedes vayan a editar. Presionamos OK. Y lo primero que voy a traer hasta la composición será el clip al que le voy a agregar las transiciones y los efectos. En este caso estoy manejando un clip que tiene varias tomas ya montadas. Obviamente ustedes van a montar las tomas que van a utilizar para su efecto. Yo solamente estoy usando esto como un ejemplo. Y en mi caso tengo varias tomas como les mencioné, pero voy a ir eligiendo acá por lo menos dos o tres diferentes. Acá en esta sección del clip pueden ver que hay tres tomas diferentes, las cuales voy a dividir en tres clips. Y para hacer eso, en este caso que tengo todas las tomas unidas en un solo clip, voy a situar la línea de tiempo exactamente donde empieza y termina una de las tomas, en este caso la primera, y voy a presionar Control-Shift-D para dividirlas. Debería quedar así. Y luego voy a llevar la línea de tiempo hasta la segunda toma y voy a repetir el mismo procedimiento presionando nuevamente Control-Shift-D para dividir nuevamente. Acá como ven están las tres tomas ya divididas, nos quedan en tres clips. Como les dije al principio, si ustedes tienen los clips separados, les va a funcionar exactamente igual. Esto solamente háganlo si tienen las tomas unidas como las tenía yo. Ok, una vez tengamos definidos los clips a los que les vamos a agregar la transición de los círculos quemados, vamos primero a ir a la sección de efectos y voy a agregarle a esta toma en particular un efecto que acorta los fotogramas por segundo y por lo tanto le va a dar también un aspecto retro y bastante cool que nos va a complementar con estas transiciones. Para lograr esto vamos a buscar un efecto llamado Posterize Time. Ya ustedes se encargarán en Google de buscar cómo se llama este efecto en español, si es que así lo tienen en su programa y lo vamos a agregar a la capa, en este caso es la capa del medio. Acá como ven de forma nativa vienen 24 fotogramas por segundo, pero yo los voy a llevar a 8 para que se acorte lo más posible. Y esto lo que va a lograr es que se entrecorte un poco la toma y se vea bastante cool. Acá como ven se ve el efecto dinámico con los fotogramas y para suavizarlo un poco más vamos a agregar un efecto extra el cual se llama White Time. También lo aplicamos a la misma capa que le agregamos el efecto anterior y esto lo que va a hacer es darnos un poco de suavidad en esos cortes que le hicimos a los fotogramas. Simplemente acá le modifico los pasos hacia atrás y le cambio el 1 por un número 2. Y debería verse de la siguiente manera. Ahí como ven tiene un poco de fantasma la toma. Se ve el mismo efecto entrecortado pero con un eco que suaviza bastante el efecto. Este efecto lo usan mucho los vídeos de Travis Scott. Si ustedes estaban buscando cómo hacer esto, bueno esta es la forma más fácil. También vale aclarar que este efecto en tomas nocturnas y tomas con luces, sobre todo cuando hay automóviles, se ve mucho mejor al 1000%, pero eso depende de cada toma que tengan ustedes. Yo sólo les explico cómo se hace el efecto. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es a crear una capa de ajuste encima de todas las capas anteriores y a esta capa de ajuste le vamos a agregar un efecto de Lumetri Color. Esto va a ser para jugar un poco con la colorización del vídeo ya que está muy plana. Esto también va a depender del clip que ustedes tengan. Yo simplemente le voy a hacer unas correcciones básicas acá. Le voy a dar un poco de temperatura para quemar más la imagen. Acá ven se ve un poco más amarillenta y al mismo tiempo le voy a bajar un poco el tinte también para ponerla un poco más verdosa y así darle un aspecto más añejado o más retro. Obviamente ustedes pueden jugar acá con estos valores. La colorización del vídeo va a depender 100% de la toma que ustedes tengan. Así que no se limiten a hacer lo que yo estoy haciendo acá. Porque cada clip es diferente y cada colorización también va a ser respectiva a dicho clip. Acá voy a jugar un poco con el contraste y también con las sombras. Ahí ven cómo queda. Como ven el antes y el después. Ustedes hagan esto sin miedo, van probando y si no, para eso existe el control Z. Quizás moverle un poco los valores acá y así creo que se ve bastante bien. Vamos a reproducirlo a ver cómo queda con la colorización nueva. Me parece que se ve bastante bien, bastante cool, así que vamos a avanzar a lo siguiente. Vamos a empezar con las transiciones de los círculos quemados y para eso vamos a recurrir a estos materiales que les voy a dejar en la descripción del vídeo para que los descarguen totalmente gratuitos y los puedan utilizar en sus proyectos. También, por supuesto, a la gente que está en Patreon, les voy a dejar un pack mucho más grande y de mejor calidad. Les voy a dejar 10 círculos totalmente diferentes y Full HD. También van a conseguir 12 fondos perforados distintos en 4K para que puedan variar en sus transiciones y también para el que se quiera saltar todos estos pasos que estamos haciendo acá. Les voy a dejar tres fondos distintos, uno en 4K, uno en 1080p y otro 1080p en widescreen para que simplemente jueguen con los modos de fusión y se salten todos estos pasos previos. Ya ahí vienen todas las transiciones hechas, así que eso lo pueden conseguir en patreon.com slash corleone, así que únete y disfruta de todos los beneficios. Muy bien, lo primero que vamos a hacer será elegir este fondo perforado y lo vamos a llevar hasta la composición. Pero solo necesitamos un pequeño fragmento de esta capa, así que vamos a ampliar acá para ver mejor el detalle. Acá vamos a situar la línea de tiempo cerca a la división que está entre una toma y otra. Y vamos a dividir esta capa, para eso vamos a presionar control shift D. Y luego eliminamos la capa que no vamos a utilizar, en este caso sería la del lado izquierdo. Para eso presionamos suprimir. Luego nos vamos a situar un par de fotogramas hacia adelante. Y nuevamente vamos a presionar control shift D para dividir la capa y eliminamos nuevamente el excedente, esta vez del lado derecho. Debería quedarnos solo una fracción pequeña de la capa, ya que la idea es que cuando la línea de tiempo pase por encima de ese fragmento de capa, se vea solo un pestañazo de ese efecto. Lo siguiente que vamos a hacer será a duplicar este fragmento que acabamos de crear. Y para eso nos vamos a esta edición y presionamos en duplicar. También vamos a mover este fragmento exactamente a un lado del anterior para crear una especie de escalón. Y a este segundo fragmento le vamos a dar una dirección diferente. Quizás lo podemos bajar o subir un poco para que se vea un poco diverso y no se vean todos los fotogramas iguales. Y también le vamos a aplicar un efecto invertido para que varíe en los colores. También voy a rodar un poco hacia atrás las capas, ya que quiero que la transición empiece un poco antes. Y nuevamente vamos a duplicar la capa y vamos a repetir el mismo proceso del escalón. Esta vez vamos a eliminar el efecto invertido. Y vamos a variar nuevamente la posición de esta capa también para que tenga otra variación. Acá como ven, cuando la línea de tiempo pasa por encima de estas tres capas, hace un movimiento diferente en cada una de ellas. Lo siguiente que voy a traer hasta la composición será el primer círculo que vamos a aplicar. Acá vamos a repetir la operación. Vamos a presionar Control-Shift-D para dividir la capa. Ahora eliminamos lo que no nos sirve, movemos un poco hacia adelante los fotogramas, volvemos a dividir y volvemos a eliminar el sobrante. Debería quedarnos también un fragmento pequeño. Y presionando la tecla Shift vamos a bajarle el tamaño para que no se nos deforme el círculo. Podemos dejarlo exactamente en la mitad de la pantalla y vamos a duplicarlo para volver a ponerlo en el siguiente escalón y moverlo hacia una ubicación diferente. También si quieren, le bajan el tamaño. Acá pueden ir variando estos elementos de acuerdo al aspecto que quieran darle a su transición. Acá cuando reproducimos podemos ver que ya se está empezando a ver ese efecto de flashazo cada vez que pasa la línea de tiempo por esos fragmentos que acabamos de colocar. La idea, como les dije, es colocar estos elementos entre un clip y otro para crear un efecto así de transición. Otro elemento que vamos a agregar será el de estos círculos con pequeños fragmentos de película antigua. Acá simplemente repetimos la misma operación. Los situamos adelante de los fragmentos anteriores y procedemos a dividir nuevamente el clip. Movemos y con Control Shift D volvemos a cortar. Eliminamos el excedente justo como lo hicimos en las opciones anteriores. También vamos a duplicar esta capa y la vamos a rodar hacia el escalón siguiente. También movemos un poco la posición para variar. Y al reproducir debería verse de la siguiente manera. Ahí ven cuando pasa la línea pasa por encima de todos estos fragmentos y se va dando por sí sola la transición de los círculos y se va viendo bastante bien. Otra cosa que voy a duplicar será el círculo que pusimos anteriormente, ya que quiero colocar uno de estos también en la parte de adelante. Quizás un poco montado con la capa anterior. Y debería verse así. Ya está agarrando bastante calidad de la transición, sin embargo vamos a agregarle un detallito extra para que nos quede mejor aún. Vamos a añadir este archivo de luces filtradas. Esto también viene en las películas antiguas. Es como el reflejo del quemado de la propia película. Y lo que vamos a hacer acá a continuación es a bajarle el tiempo, ya que acá se ve un poco lento. Para eso presionamos clic derecho sobre la capa. Nos vamos hasta tiempo y presionamos donde dice Time Stretch. Ahí vamos a cambiar el 100 por 25. Esto va a hacer que el clip vaya a una velocidad más rápida. Y lo siguiente que vamos a hacer será ubicar un área donde se reflejen estas luces rojas y naranjas. Acá pueden escoger la parte que ustedes deseen. Yo voy a elegir una al azar. Voy a escoger esta misma que está por encima de las capas o de los fragmentos que hicimos anteriormente. Y la voy a dividir nuevamente con Control Shift D. Elimino lo que no voy a usar. Y recuerden que esta capa superior debe cubrir todos los fragmentos anteriores. Así que cerciórense de eso y vuelvan a cortar nuevamente y borran el excedente del lado derecho. Esta parte únicamente debe cubrir, como les dije, los fragmentos que hicimos de la transición. Y al mismo tiempo a esta capa le vamos a dar un modo de fusión de Add o Añadir. Y cuando reproducimos se debería ver de la siguiente manera. Ahí como ven se aprovecha mejor la transición y se ve el efecto quemado mejor aún. Ya con eso tendríamos lista la primera transición. Vamos a proceder a hacer la segunda. En esta ocasión va a ser un poco diferente ya que vamos a necesitar que una toma esté por encima de la otra. Así que lo que voy a hacer es arrastrar la última toma y la voy a poner, como les dije, por encima de la toma intermedia o la toma secundaria. Deben arrastrarla y colocarla por encima únicamente el tramo que va a durar esa transición. Yo en este caso voy a utilizar más o menos este espacio. Y una vez la tengamos situada por encima de la capa anterior, vamos a presionar nuevamente Control Shift D para dividir estas capas. Debería quedar así como lo ven. Acá nuevamente vamos a utilizar el círculo que usamos al principio. Y este debe ir por encima del fragmento que acabamos de cortar. También debe tener el mismo tamaño que la capa de abajo, así que deben cortarlo para que nos quede exactamente igual. También le vamos a bajar el tamaño al círculo. Y en la capa de la toma vamos a irnos hasta la pestaña de Track Mate y vamos a elegir la opción de aplicar Alfa Mate. Acá como ven se nos va a ocultar la capa del círculo, sin embargo va a crear una especie de máscara en la toma anterior. Es exactamente lo que estamos buscando. Sin embargo, necesitamos que el círculo quemado se vea y para eso vamos a seleccionarlo y vamos a esta edición y lo vamos a duplicar. Acá lo activamos nuevamente y le vamos a aplicar un modo de fusión de Add o Añadir, ya que este es exactamente el efecto que queremos para esta transición. Y vamos a empezar a armarla, así que para eso vamos a seleccionar tanto la capa del clip como los dos círculos que creamos previamente. Y nos posicionamos con la línea de tiempo en el centro de estos tres fragmentos y los vamos a dividir otra vez con Control-Shift-D. Acá voy a seleccionar las tres capas que nos quedaron a la derecha y las voy a subir para que nos queden mejor ordenadas. Acá como ven quedan tres y tres. Y en este segundo escalón que hicimos, simplemente vamos a dejar solamente seleccionadas las dos capas de los círculos y los vamos a ampliar. Esto va a ser para hacer esa máscara más grande, ya que vamos a ir haciendo escalonadamente que se vaya abriendo la transición entre una toma y otra. Acá como ven, en el primer escalón el círculo está pequeño y en el segundo escalón lo vamos a ver más grande, así se va a hacer la transición. También vamos a agarrar el círculo principal y lo vamos a duplicar y también lo vamos a llevar hasta la parte previa del primer escalón. Debería quedar como primer escalón este nuevo círculo duplicado. Y le vamos a bajar el tamaño aún más para que quede mucho más pequeño. Acá como ven, el fragmento está bastante largo, así que lo voy a reducir de tamaño. Y lo vamos a volver a duplicar y vamos a repetir el proceso, pero esta vez poniendo el círculo más pequeño aún. Así la transición empezaría desde un círculo pequeño hasta el más grande que se abre en la toma total. Si ven que el programa se les está poniendo pesado, pueden ir a esta edición y van hasta donde dice purgar toda la memoria del disco y del caché. Y presionan OK para eliminar todo el exceso de memoria que se haya acumulado ahí. Una vez hecho esto, reproducimos a ver cómo está quedando toda la transición, tanto la primera como esta nueva que estamos formando. Y como ven, ahí se va abriendo el círculo desde el más pequeño hasta el más grande, como les mencioné anteriormente. Acá también pueden ver que cuando movimos la capa para ponerla encima de la otra, nos quedó un espacio vacío y por eso al reproducir queda ese espacio en negro. Para acomodar eso, simplemente voy a mover la barra del área de trabajo hasta el final definitivo que va a tener la composición. Y ahora sí, podemos reproducir y ver bien cómo está quedando todo. Acá podemos notar que el tiempo del primero y el segundo círculo están perfectos, pero el tercero y el cuarto están muy amplios y ahí es donde se va a definir la transición ya al final cuando empiece la otra toma nueva. Entonces, lo que vamos a hacer es a dividir nuevamente esas tres capas de cada uno de los fragmentos para que la transición se haga un poco más dinámica y un poco más rápida y así nos va a quedar mucho mejor. Nuevamente repetimos el proceso, nos colocamos con la línea de tiempo en la mitad de las tres capas y presionamos CTRL-SHIFT-D para dividirlas. Llevamos las tres capas de la derecha hacia arriba para que queden bien organizadas. Y manteniendo seleccionadas solo las dos capas de los círculos, vamos a ir ampliando esos círculos de forma escalonada para que se vaya haciendo la transición aún mejor. Lo que vamos a hacer es que los vamos a ampliar aún más para que quede un poco más entrecortado. Es igual a lo que hicimos al principio, pero vamos a ampliar mucho más cada uno de los círculos. También vamos a repetir lo mismo en el último fragmento. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos anteriormente, nos colocamos en el centro de las tres capas, volvemos a dividir con CTRL-SHIFT-D, organizamos las últimas tres. Y vamos a ampliar cada uno de los círculos como corresponde. Acá vamos viendo, como les dije, de forma escalonada cuál sería el tamaño que le corresponde a cada uno de los círculos. Acá podemos reproducir y ver cómo se va viendo. Se ve bastante bien la transición, sin embargo, veo que se ve todavía demasiado fluida y queremos que se vea más entrecortada, así que la vamos a organizar un poco mejor. Lo que voy a hacer es ampliar en los fragmentos centrales el círculo de forma exagerada para que se vea el corte y se note mucho más. También voy a hacer lo mismo en el escalón siguiente. Voy a poner el círculo aún mucho más grande para que se vea también entrecortado. Y obviamente en el último escalón lo voy a poner lo más grande posible para que se vea mejor. Acá al reproducir nos vamos a dar cuenta que se va a ver mucho mejor la transición porque sí se ve un poco más cortada y es exactamente el efecto que estamos buscando. Igual ya queda de parte de ustedes si la quieren dejar fluida o si la quieren dejar un poco más entrecortada, todavía se puede aún, eliminando uno que otro círculo. Ahí ustedes van midiendo, van variando y lo van haciendo de acuerdo a lo que ustedes quieran lograr. Acá también voy a agregar un par de capas de los fondos perforados que utilizamos en la transición anterior. Simplemente nos vamos hasta esa capa y la duplicamos para traerla hasta la segunda transición. La vamos a colocar por encima de la secuencia que hicimos anteriormente para ensuciar un poco la transición. También la vamos a duplicar y la vamos a mover unos fotogramas hacia adelante para cambiarle la posición y que varíe un poco ese efecto. Y al reproducir debería verse más o menos así. También vamos a poner en el fondo de la transición esta textura roja con círculos perforados. La vamos a cortar para que quede simplemente un fragmento también del mismo tamaño que los anteriores. Y la vamos a acomodar un poco, quizás que se vea bien la cara del artista. Le vamos a cortar un poco más el tamaño y también la vamos a duplicar para ponerla un poco más hacia adelante repetida. Pero obviamente va a tener su variación. La vamos a bajar un poco. Y también le vamos a aplicar un modo de fusión. Acá pueden ustedes probar. Yo voy a dejarle este que es el Hard Light, que se ve bastante bien. La idea, como les dije, es que se vayan viendo cada uno de esos fragmentos desajustados y eso es lo que nos va a crear la ilusión de la transición final. También vamos a duplicar uno de los círculos que usamos al principio de la segunda transición y lo vamos a traer hasta esta parte que estamos trabajando ahora. Obviamente acá está reducido el tamaño, pero lo vamos a ampliar. Y lo voy a duplicar una vez más. Ustedes pueden duplicarlo y colocarlo en el área que ustedes quieran, como ven, que se vaya viendo mejor. También vamos a duplicar las filtraciones de luz que usamos al final de la última transición. Esta transición también debe llevarlas, ya que eso es un complemento muy especial para que el efecto final quede perfecto. Y al reproducir completamente se ve de esta forma. Ya por último, y si a ustedes les gusta como quedan, pueden también agregarle esta textura de grano. Esto va a ensuciar un poco más todo el clip y se va a ver también como si fuese una película antigua. A esta textura de grano le vamos a dar un modo de fusión de multiplicar. Y como ven, la textura viene con un marco de color negro que en esta ocasión no lo voy a utilizar. Si a ustedes les gusta lo dejan así, pero yo la voy a ampliar para que solo se note el grano de la película. Así se ve bastante brutal. Y el toque final se lo va a dar esta textura de ruido, la cual la vamos a poner por encima de todas las capas. Y le vamos a dar un modo de fusión de Add o Añadir. Y al reproducir todo en conjunto, debería quedarles de la siguiente manera. Como ven, se ve bastante cool y bastante genial las transiciones. Se está usando mucho en videos profesionales. Y mientras mejor sea la calidad de las tomas, mejor les va a quedar este efecto. Y espero que les haya funcionado y que les sirva para sus proyectos, para sus videos musicales o cualquier clip que quieran hacer con estas transiciones y con estos círculos quemados. Y ahora lo que les voy a recomendar es que se suscriban si este tutorial les enseñó algo y les dejó algo de valor. También dale like si te gustó el video. Comenta si tienes alguna duda. Y también me puedes seguir en mi Instagram que es arrobaescorleone. También me puedes seguir por Facebook como Corleone. Y recuerda compartir el video. También recuerda que puedes unirte a patreon.com.com.com para conseguir los mejores recursos con la mejor calidad y por un precio casi irrelevante. Nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.